Estamos en la casa de Brigham Young, una casa de campo que solía estar en otro sitio y fue movida acá, se puede imaginar el valor de la casa que la tuvieron que haber mudado a este sitio y según lo que leí ahora fue construida en 1863, miren las casas que se hacían en aquella época, una, obviamente tipos de, ¿cómo se llama?, tipos de materiales de la época que usaban, aquí está el estacionamiento, esto es una zona turística acá en Salt Lake City y acá vienen los fines de semana las personas a disfrutar cómo fue este poblado Utah, y bueno aquí esto es el comienzo de la ciudad, acá fue donde llegaron los pioneros en aquella época y bueno todo esto está obviamente edificado de aquellas épocas y allá se puede ver el pueblo, dicho pueblo no se puede visitar ahorita porque está cerrado, lo abren los fines de semana y bueno este, nunca hemos estado allí para disfrutar de, bueno nunca menos interesado como quien dice esta parte, ahí está un casivo aquí esto obviamente no creo que sea de aquella época, entonces de esta época, pero lo que estoy más pendiente de la casa, bueno la casa tiene su toque obviamente de hoy en día pero todo el asamblado, todo el asamblado de la casa si sigue siendo original, me imagino yo que el techo, bueno también será reconstruido, aquí está un barn, perdón, granjero, allá están los caballos, todo chévere por acá en Salt Lake City Utah ¡Gracias!